Música Dices que ya no me quieres, que ya te olvidaste Del beso aquel que tu boca febril me entregó Mientes y tu bien lo sabes, pues ya tu no puedes vivir sin mi amor Tu no sabes mentir y aunque supieras No debieras herir mi corazón con falsedad Y en mi vida hay tan solo que amor, que ese amor eres tu Y en tu vida que amor pueda haber, que no sea más que el mío Tu no sabes mentir, tu no puedes odiar Y tu me tienes que amar hasta el morir Música Música Tú lo sabes mentir y aunque supieras No debieras herir mi corazón con falsedad Y en mi vida hay tan solo un amor, que ese amor eres tu Y en tu vida que amor pueda haber, que no sea más que el mío Tú no sabes mentir, tú no sabes odiar Tú me tienes que amar hasta el morir Tú no sabes mentir, tú no sabes mentir, tú no puedes odiar Tú me tienes que amar hasta el morir Tú no sabes mentir, tú no puedes odiar